Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Es momento de la información económica. Las exportaciones cayeron 21.4% al cierre del año 2020, según lo reveló el DANE. El Gobierno Nacional espera que este año las exportaciones crezcan en un 25%. En total, las exportaciones el año anterior en el país alcanzaron más de 31 millones de dólares con una caída del 21.4% y en el 2019 se ubicaron en más de 39 millones de dólares. La cifra corresponde a la menor demanda por cuenta de la pandemia, ya que se vieron afectadas principalmente las exportaciones de petróleo y carbón ante el parálisis en el transporte a raíz de la cuarentena en el país. En el año 2012, las exportaciones en Colombia alcanzaron los 60 millones de dólares. En el 2018, 41 millones de dólares. El cierre de la economía china y de la mayoría de economías en el mundo llevó a una caída en la demanda de bienes mineros, energéticos, petróleo y carbón. Y esa baja demanda llevó a una caída en los precios. Y Colombia depende en buena medida de las exportaciones de ese tipo de productos. Pero el gobierno destacó el crecimiento en el sector no minero energético. En medio de un año tan difícil como resultado de la pandemia, Colombia en sus exportaciones agropecuarias, agroindustriales, de alimentos, de bebidas, creció y lo hizo al 6.9%. El sector agrícola mantuvo cifras positivas. Los fondos privados de pensiones prevén un descenso en el recaudo de cesantías para este año por la crisis generada por la pandemia y la pérdida de empleo. El cierre de negocios y la pérdida de empleo se verá reflejado en una reducción en el pago de cesantías que en el 2018 alcanzó 7.3 billones de pesos y en el año 2019 8 billones de pesos y en el 2020 6.4 billones de pesos. Asofondos pide que se deben crear mecanismos para flexibilizar el pago de estas obligaciones. Este es un ahorro muy importante para los trabajadores, sobre todo en este momento, en esta pandemia que todavía la seguimos viviendo, todavía estamos en la mitad o estamos apenas saliendo del segundo pico. La Superintendencia Financiera de Colombia reveló un nuevo dato en el consumo de los hogares en el país. En enero se adquirieron deudas por 12.4 millones de pesos. Más del 6% de los hogares en el país empezaron el 2021 endeudados. La Superintendencia Financiera a enero 22 del presente año anunció que los montos de créditos en Colombia superan los 7.3 millones en las empresas y en las microempresas los 207 millones de pesos. Poder seguir en el proceso de reactivación, sin embargo, debemos reconocer los riesgos de tener un alto nivel de endeudamiento con la incertidumbre que vivimos al día a día por el nivel de contagio. Y es precisamente la gran responsabilidad de todos cuidarnos para que los alcaldes no sigan tomando decisiones de cierre. La dirigente gremial aseguró que muchas de las pymes en el país no han iniciado las labores en un 100% y no han obtenido los resultados esperados. Si bien es cierto, estos créditos están garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, también hay una gran responsabilidad de cumplir y los periodos de gracia se están venciendo y precisamente hay que responder. Los ingresos no han logrado el ritmo apropiado y tenemos muchos compromisos aplazados. Durante el mes de enero desembolsaron más de 10 millones de créditos y los créditos de consumo ascendieron a los 2.3 billones de pesos y para las viviendas novis 150 millones de pesos. Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar cerró hoy en 3.543 pesos con 28 centavos. Ayer cerró en 3.522 pesos con 57 centavos. La variación fue de 36 pesos con 6 centavos con tendencia al alza. El euro cerró hoy en 4.245 pesos con 91 centavos. Ayer cerró en 4.268 pesos con 93 centavos. La variación fue de 23 pesos con 2 centavos con tendencia a la baja. El petróleo, referencia Brent para Colombia, el barril cerró hoy en 59 pesos con 49 centavos. Ayer cerró en 58 pesos con 88 centavos. La variación fue de 6 dólares con 61 centavos con tendencia al alza. La libra de café en la bolsa de Nueva York hoy cerró en 1 dólar con 24 centavos la libra. Ayer cerró en 1 dólar con 24 centavos la libra. No hubo variación porque el precio se mantuvo igual. Y antes de irnos a un corte a comerciales, el dato. Pese al nuevo pico de la pandemia, en enero la producción del café creció un 3% según la Federación Nacional de Cafeteros. La producción fue de 1.081.000 sacos de 60 kilos.